Díganme si no les ha pasado que ustedes van a tocar su guitarra y esas cuerdas están terribles y su guitarra está asquerosa. En este video les voy a mostrar los productos y los implementos que yo uso para limpiar la guitarra, así que vamos con este video. Sí amigos, yo soy Sebastián Mura y vamos a ver este tema, implementos, productos, los cuales nos van a ayudar a mantener mucho mejor la guitarra, más cómoda, limpia y sin enfermedades. Porque créanme que las cuerdas así puede ser una tremenda gangrena en sus dedos o en algún lado. Así que sí, aquí se les voy a presentar. Obviamente no olviden seguirme en Instagram, importantísimo, y en mi página de Facebook. Así que ahora sí vamos. Listo amigos, el fin de mostrarles todo esto realmente no es de pronto promocionarles algo, sino dejarles como la importancia de tener productos de limpieza. Sí, más como muchas personas me preguntan que por qué la guitarra está dura y a veces yo la voy a tocar y es que esas cuerdas están terribles o incluso hay mucho mugre en la parte del brazo. Entonces sí es importante tener nuestro instrumento bien. Sí, incluso eso en experiencia para tocar nos va a ayudar demasiado. Entonces, limpiadores de cuerdas que creo que son importantes. Yo uso mucho este, uso mucho el Easy Finger y uso mucho el Dunlop. Realmente uso estos tres que ustedes ven aquí. Me gustan más estos dos porque son tipo Sprite. Cambio este, que es el Dunlop, es el más clásico, ¿no? Tiene como esta parte de aquí y esto se gasta muy rápido, entonces como que no me gusta esa parte. Estos son como los limpiadores de cuerdas que tengo. Creo que estos son los productos más, más importantes que ustedes deben tener. ¿Listo? Pueden elegir el que quieran. Este es de Novaris. Este se llama Tone Finger Easy. Este es como, creo yo, que es como el más, más comercial que es el de Dunlop. Creo que en todo lado hay. Sin embargo, estos, pues bueno, yo me inclinaría más por estos. Después de esto están los aceites de limón, que esto más que todo son para las guitarras, que son tipo Rosewood. ¿Cómo las pueden identificar? Simplemente son aquellas guitarras que el brazo es oscuro. Realmente, la gran mayoría de esos son Rosewood. Entonces, esto es como un hidratador para la madera y también obviamente la limpia y todo el tema. Obviamente hace que sea más suave, que tenga como su tono la madera. Es algo muy importante. Uso este en Music Nomant. También tengo uno de Novaris y tengo otro de Dunlop. Realmente esto es importante. Ustedes le quitan las cuerdas a sus guitarras. Obviamente limpian esta parte del brazo y les echan aceite de limón. Para aquellas guitarras que son en tipo Maple, este no sería el producto. Ya ahorita les digo, más que todo, como eso es lacado, ya hay otros productos para eso. Entonces, realmente este estaría chévere. Ya para el polichado de la guitarra como tal. Sí, o sea, que se vea brillante, que se vea bonita, que se vea limpia. Realmente yo tengo estos. Realmente son de Novaris también. Y tengo este, que este sí creo que es como un producto nacional. Realmente lo compré en una tienda de música, pero creo que este no es internacional. Pero realmente esto es para limpiar la guitarra. Como ustedes saben, muchas veces uno suda y todo ese tema, pues la guitarra obviamente está limpia y uno la cuida. Y estos son unos productos de Gibson, donde realmente también es para polichar. Pero hay uno que me parece interesante y es este, que es el limpiador de metal. No tanto de metal como para las cuerdas realmente, sino para las partes de metal de la guitarra. No sé, los tornillos, los trastes como tal, los clavijeros, bueno, las clavijas, el puente. Toda esta parte que es como así como de acero, de metal, que no son las cuerdas, ayuda bastante y limpia muy bien. El resto pues simplemente son polichadores, se pueden decir. Entonces, como les decía, realmente estos productos importantes para el aseo realmente. Les recomiendo y van a sentir un muy buen cambio en su guitarra, en sus cuerdas, en cómo está de suave, cómo está de dura o no. Realmente el tema de polichar, de limpiar las cuerdas, el brazo y demás, créanme que ayuda bastante. Y en serio, se los digo, pruébenlos y pueden acceder al que ustedes pues les tenga alcance. Sin embargo, algunos de estos productos se venden obviamente acá en Colombia, la gran mayoría o todos. Aquí abajo en la descripción pues hay varias tiendas donde ustedes pueden preguntar. Hay de varias marcas, está Novaris, está Dunlop, está Music Nomant, está Easy Finger. Bueno, hay varios realmente donde ustedes pueden adquirirlos. Entonces, chequenlos y espero les haya servido este video. Y sí amigos, gracias por ver este video. En serio, estos productos les van a ayudar mucho para el cuidado de su guitarra. Realmente es muy importante. De hecho, yo los tengo. Pueden usar cualquiera, obviamente, que esté al alcance de sus manos. No siendo más, recuerden seguirme en Instagram, en Facebook y nos vemos en un próximo video. Chao.